bueno oye vamos con flor rubio precisamente resulta que flor rubio ligada a este tema pues flor rubio le dice a gustavador finfante oh no oh no te voy a hacer caso no te voy a obedecer a ver resulta que en los últimos programas de venga la alegría han estado retomando información del programa de primera mano de imagen televisión con frida sofía han estado retomando la exclusiva de primera mano y no le han dado el crédito no hace cuenta que flor dice pues ayer frida sofía en una entrevista como si las entrevistas no las hiciera alguien como en ventaneando cuando dicen el reportero de venga la alegría en lugar de decir gabo no exactamente entonces gustavo adolfo lo dijimos ayer y maxín les reclamaron le reclamaron a venga la alegría y les dijeron hey hey tienen que darnos el crédito y dejar de robarse nuestras notas y hasta la reina de la radio maxín dijo las cacarean mucho no eso fue lo que dijo pues total de que bueno uno dice bueno con estos tuitazos yo espero una corrección no espero que ahora sí ya se le dé el crédito pues vamos viendo en la mañana que pasa exactamente lo mismo flor sin darle crédito flor sin darle el crédito a este a gustavo a gustavo adolfo infante no le dio el crédito en el en el programa en la entrevista o sea flor dijo pues me vale y me vale tu tweet y me vale tu vida y no le hizo caso entonces a ver por qué está pasando esto yo sí me pregunto por qué está pasando esto no está pasando porque no le van a dar seguimiento a la nota o van a ser tendenciosos no a ver yo vi una nota a don este enrique guzmán como muy tendenciosa la cosa no pues flor rubio acaba de decir en la mañana que ella quiere respetar escuchemos vamos a ver les voy a decir exactamente lo que dijo y lo vamos a desglosar y lo vamos a analizar porque esto está fuerte a ver ahorita vamos a ir lo siguiente es lo de fría pero entonces flor rubio dice que ellos van a respetar lo que está pasando al interior de una familia y yo me pregunto cuando acá de cuando acá flor o sea de cuando acá tú vas a respetar lo que pasa en el interior de una familia si mi memoria no me falla hace unos meses en ese programa llamado venga la alegría tuviste al ex marido de jimmy hockman acusado de lo mismo de abuso claro y ahí lo tuviste sentado también es una cosa familiar también es una cosa familiar y yo me pregunto y lo de eleazar y lo de robert que fue calificado como violencia doméstica y lo de ricardo crespo también exactamente no sé a ver si quieres contestar este rica y lo de ricardo crespo qué onda o sea todos esos son asuntos familiares que en venga la alegría se han tocado una 43 mil veces entonces cuál es lo que qué es lo que sucede aquí cuál es lo que está pasando y por qué hay este silencio en televisión azteca y por qué hay este silencio en venga la alegría es muy sencillo alejandra guzmán firmó un contrato con televisión azteca alejandra guzmán está en este momento no sé si como exclusiva como invitada especial o como lo que ustedes le quieran llamar al tema de este al tema de censura o lo que estamos viviendo con justamente con la guzmán ok que quede muy claro que la postura que hoy hará puesto tv azteca en su programa matutino sobre el tema frida sofía se debe a una autocensura para no perjudicar como en los buenos tiempos en televisa para no perjudicar a su estrella a mí que no me vengan a decir como televidente o como espectador que esto se debe a que son asuntos familiares en los cuales no nos vamos a meter porque se han metido en la vida de muchísimos famosos no a lo largo de estos años y dirán ustedes y a ti que te va y que yo que te molesta o que te incomoda me incomoda que no se sepan las cosas me incomoda la censura me incomoda cuando la libertad de expresión está siendo coartada cuando nos están queriendo manipular cuando están queriendo mostrarnos sólo una parte de la historia eso es lo que a mí me molesta eso es lo que a mí me incomoda y hoy cuando vi esta declaración yo no daba crédito yo decía es en serio que esta es la explicación que nos están dando o sea es en serio que nos están diciendo que esto va a estar en el ámbito familiar y ahí se va a quedar en lo privado es en serio bueno pues así pasó no a ver ese es un tema hay otro tema hay otro tema muy importante que se tiene que tocar y del que se tiene que hablar pero a ver yo pienso que como en todos los programas se tiene que hablar con quien generó la noticia no